Definitivamente yo también me hago la misma pregunta y aquí Mayer Mirachi es claro, es enfático, quiero publicar la lista de personas que tuvieron que ver con niños del CENIAF, él quiere la lista, todos queremos también esa lista. ¿Por qué si se publica una lista en Estados Unidos de este personaje Jeffrey Epstein? ¿Por qué no se puede publicar una lista también acá? Y que se haga la investigación más allá de lo que es la lista, ¿verdad? Aquí dice, quiero saber por qué en este país es tan fácil meter preso a alguien por matar una iguana, pero por meterse con niños y destruir futuros no hay consecuencias. Si los gringos pudieron abrir investigaciones y publicar esta lista, ¿por qué la justicia panameña no hace lo mismo con el caso de los niños del CENIAF? Una pregunta que no solamente se hace Mayer Mirachi, sino que nos las hacemos todos los panameños. Todos queremos respuestas y todos queremos que el peso de la ley sea enérgico, súper enérgico, ejemplar. Aquí falta mucho trabajo que hacer para estas leyes. Definitivamente los panameños queremos justicia. Y aunque llegue tarde, pero que llegue, queremos justicia a los panameños. ¿Qué opinas tú?